Mirada mía El fin del mundo se acerca ya El evangelio se atabará Ya las señales se están mirando Se están cubriendo como escrito en la En aquel día andarán la gente Desesperados por tu maldad Será el yo y el cruir de diente Los que predican ya no estarán Querido amigo, acepta a Cristo Ya no hagas duro tu corazón Brindete a Cristo el fiel al mar Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, acepta a Cristo Ya no hagas duro tu corazón Brindete a Cristo el fiel al mar Y tendrás parte en la resurrección Gloria a Dios Escapa por su vida Y echa mano a la vida eterna Jesús es el camino Es la verdad y la vida Nadie va al Padre Si no es por Jesucristo Acepta a Cristo el fiel al mar Acepta a Cristo el fiel al mar Y en aquel día andarán la gente Desesperados por tu maldad Será el lloro y el cruir de diente Los que predican ya no estarán Al cielo vuelan todos los santos Los que estuvieron por el Señor Al cielo suben todos mis cantos Los que le digo solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama Ya no haces duro tu corazón Brindete a Cristo el fiel al mar Y tendrás parte en la resurrección Gracias Señor por la salvación de nuestra alma Y será prestado este evangelio de todo el mundo Mandará testimonio a todas las naciones Y entonces llegará el fin Aleluya Aleluya